Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, acá estamos otra vez con el Fallout 3, con la siguiente parte. Con la siguiente parte. Me enojé ayer cuando grabé esta parte porque... Y también me doy cuenta que cuando grabo hablo de una manera que yo no hablo porque estiro mucho la fla... Estiro mucho las frases. No sé por qué. Estiro las heces. Estiro todo. Estiro la frase. Hago pausa. No sé, hago mierda, que yo en realidad nunca hago. Y me quiero desahudar. Pero bueno. Vamos a seguir con esto después de que se me cerró el juego. Me estoy dando cuenta que si no hago pausas voy a hablar como un loro sin parar. Y no me gusta. El juego se me cerraba y se me cerraba y se me cerraba y se me cerraba. Pero bueno. Vamos a ver si pasa lo mismo. Me voy a terminar enojando. Eso fue que pasaba a mí en mi otra partida que se me cerraba el juego cada rato. ¿Vieron? Que hasta ahora en estas 31 partes anteriores no pasaba mucho. Más casi ni se notaba. Bueno. Ahora está empezando a darse más fuerte. Y me está cagando. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. Le quiero mandar muchos saludos a la gente que siga este Let's Play. Que lo comenta, que le pone like. Muchísimas gracias. En serio. Y bueno. Ya grabé un gameplay de... Bien. Mató un necrofango. Grabé un gameplay de un juego. Se llama Paranormal. Y bueno. Ahí hablé sobre... Sobre la mierda. De comer por comer. Que te comentan por interés. Que ves que a vos no te comentan. Y a otra persona que sí le comentan. Le comentan. Todo desarrollado. Solamente para chuparle la media. En resumen. Sobre lo que hablé en ese juego. Y lo quería hablar también en este. YouTube cada vez se está yendo más a la mierda. Desgraciadamente vamos a ser pocos los que quedemos. Digamos. Siendo nosotros mismos. Vamos a ser muy pocos. Además. Conozco a muy poca gente que pueda llegar a sobrevivir. Digamos. Este holocausto. Pero bueno. En resumen. Lo que quería decir. Que YouTube se está yendo más al lado de... El interés. El fal... O sea. El fascismo. Así. Los protagonadores. La gente falsa. Que se lleva muy mal con alguien. Pero como es. Graba vídeos con esa persona solamente para... Para recomendar. O sea. O sea. No sé. No sé. Cómo explicarles. No sé cómo explicarles. La puta madre. O sea. Que al final YouTube. Se está yendo cada vez más a la mierda. Cada vez van a ver más canales. Digamos. Más canales publicitarios. Más canales. Más canales. Más canales que solamente sirvan para tirar publicidad. En fin. Publicidad mutua. Montón de mierdas. Que van a... O sea. Seguramente conozcan a gente así. Y ya. Saben que cuando comentan nombres de usuarios. Yo borro los comentarios. Primero para no dar trascendencia a esa persona. Depende también. Hay que ser. Y por distintos motivos. Ay. Pero bueno. Lo que quería decir. Es que al final. Se va. Se está yendo toda la mierda. No voy a decir. Se va a ir. Porque ya se está yendo toda la mierda. Cada vez van a ver más gente así. Que digan. No. A mí no me interesa esto. Otro. Lo otro. Y después cuando se metan a su canal. Van a ver que están haciendo. Comen por comen. Sub por sub. Mierda. Es que carajo. Pueblo. Yo la verdad. Estoy a sacar hace años. Y últimamente está peor que nunca. Peor que nunca. Lo peor que nunca. Lo peor es que la gente que hacía eso. Era pelotuna. Era pelotuna la gente que hacía eso. Ahora. Hay gente que hace eso. Y es inteligente. Es inteligente. O sea. Lo hace. Pero lo hace. Lo. Digamos. Lo. Lo. Lo condimenta. De una manera. Que vos no lo vas a ver así. Pero. Bueno. Es algo que es. Increíble. Yo había hablado del comer por comer. Que era algo que yo. No le había prestado atención. Y ahora. Volvó la mierda. Ahora me estoy dando cuenta de que sí existe. Y más de lo que yo creía. Existe. Pero bueno. La verdad. No. No sé qué decir. La puta madre sorprende. Y sorprende bastante. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. No me importa. Porque después me termino frustrando. Hablando de esta mierda. La cagada es que. Lo que les quiero avisar. Es que estén atentos. De a quien escucha. De a quien ven. No les digo que dejen de ver a nadie. Sería estúpido. Ya que cada. O sea. Yo. Pueden buscar videos en RoyTube de gays. Y yo no tengo problema. Total. De su gusto. No el mío. Ustedes son los que deciden que hacer. ¿No? Pero no les digo que dejen de ver a nadie. Solamente que se fijen. Que. Se fijen. Sobre la persona que me da. Hasta de mí. Que se fijen. Ay la concha. Se me trabó el juego. Justo cuando digo eso. La concha. La concha. El galón. Esto. El juego no me va a censurar. Que se fijen. De todo. Todo. Investigue lo que una persona dice. Y lo que hace. Y se trabó la concha de su madre. Bien peluda y prostituta. Que se traga unos consoladores. Todo vibroso. Con pincho. Y la puta madre. Bueno gente. Acá estamos. Acá de nuevo. Después de que. Espera. Acá estamos otra vez. El juego. El juego. Se me está trabando. Si la radio de fondo. No me está gustando. Me está poniendo nervioso. Bueno lo que estoy diciendo. El juego se me está tildando. Se me está trabando. La concha de tu madre. Re contra puta. Bueno. Si estoy esperando. Que se me trabe. Y se me salga. Si es más. Estoy hablando al pedo. Esto es simplemente para. Ver. Si se me va a salir. O no. O no se está saliendo. Pueden ver. Rara la resolución. La pueden llegar a ver rara. Estoy haciendo experimentos. Para ver. Cuál es el problema. De por qué se. Se traba. Es más. Que ahora no se trabe. Es un gran avance. Sí. Pero lo que hice. No. No le veo relación con esto. Pero. Parece que funcionó. Si veo que funciona. Les voy a decir. Cuál es. Qué es lo que hice. Va. A la gente que le interese. Si no. Si nadie me pregunta. Cómo lo hice. No. No me interesa decirlo. Y si me lo preguntan. No tengo problema. Está bien. Es un problema. Que a mí me está costando. Solucionarlo. Y los problemas difíciles. Que no encuentro solución. Aunque tardo en encontrarla. No tengo problema. Tardé. Diversifuil. Madre. Albondico. Mételo. Mierda. Bueno. Lo tuve que matar yo solo. Mierda. Pero. ¿Por qué le explotas la cabeza? La concha. Si no es el. Si no es el juego que se cierra. Es mi vieja. Va. No sé si es mi vieja. A ver. Seguimos. Tuve que hacer una pausa. Eh. Y bueno. Quiero decir que. Que. No sé. Qué es lo que dice. Tiene encabronado que el juego se cierre. Que se trabe. Y no me está gustando que. La sensibilidad esté tan baja. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está pasando? Ya está muy baja. Mierda. Está raro esto. Me desespero. Nos seguimos. Acá estamos. Eh. Le cambié. Tenemos la resolución porque. Está nada. O sea. A ver. Les explico. Estaba probando. Entre cambiar resoluciones. Para ver si era la resolución. La que me grasheaba el juego. O flasheaba. Como se diga. Se me trababa mierda. Eh. O ver qué era. La resolución por lo que vi no es. Porque ahora está la resolución. Que está siempre. Que fue un 800. Un 50 por. 800. 600. No. 1600. Perdón. 1680. Porque no sé cuánto. Eh. O sea. La resolución por la que lo jugué siempre. Y no se está saliendo. Así que. No sé cuál es el problema. Porque estoy haciendo muchos cambios. Por eso no sé específicamente cuál es el problema. Pero sí están ladrando los perros. Me están cagando. Ah. De lo que me iba a hablar es que. Me dijeron la concha. Qué desculpa. No sé qué desculpa. No sé qué desculpa. Agáte mierda. Pero moríte. Bueno. Lo mató al bondi. Pero. ¿Por qué les explota la cabeza? ¿Si alguien sabe por qué les está explotando la cabeza? Agradecerles la información. Porque a mí nunca me pasó esa mierda. Tengo ni la menor idea. Y me estoy llenando el inventario. Puto barril de mierda. Al bondi. Ignoremos eso. Uy. Función. Puta mierda. Puta cagada. Me da muy preparada. La cagada. Puta madre. Contenedores. Como pueden ver. Esto es una fábrica de bicicletas. O tres ciclos. Me da muy preparada. Eh. Me da muy preparado todo esto. Es un inflamable. ¿Verdad? ¿Qué ilusión? Mierda. ¿De qué se le encajan? ¿Qué ilusión? Ay. La puta que te parió. Hijo de. Bueno. Eh. Pequenos cremos. Me acaban de pegar. ¿Qué? Bien. 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 Cuando le explota la cabeza hace un ruido similar a cuando está por detonar una mina. ¿Qué? A mí me cago. ¿Qué? ¿Qué? A terror. Ahí la puta. Ah. Esperen. Ahí veo. Bueno. Seguimos hasta. Este. Este. ¿Qué hace? ¿Qué? Casi me caigo. Ay. Agarré un chelicero de miedo. A toda familia que lo necesite. ¿Qué? Pero no lo veremos. People of the capital wasteland. It is high. Three. Now. Yo. Ay la puta. Hear me. And don't me. Sorry. No. 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 Me enoje tanto. Agarré. Me equivoqué. De tecla. Y agarré algo que no quería agarrar. Tenedor. Mierda. Doce trozos de metal. Está sonando el mal. Convénse. No está sonando música. No. No hay la guerra. No hay la mierda. No. No hay la mierda. 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 ¿Qué mierda está pasando ahora con la radio? este tipo de terror esta troneando un poco un poco fuerte ahora, no, el juego no se me traba pero, a costa de eso, escudo las radios la puta madre por acá, voy a mirar todo a mi puta ay y pero la cabeza esta cagando de nuevo esto bueno acá estamos de nuevo varias cosas para decir primero, el juego me troleó su sonido de los crash pero en paralelo se me jodieron las radios al igual que en mi otra partida saben que es rápido el resolucionario de las radios haciendo así o así en este caso las radios no se reparan no se están reparando y además tengo que recalcar que cuando empecé a grabar no me di cuenta que el micrófono en vez de estar enganchado en mi ropa estaba tirado en el piso o sea que se me grabó mi voz a 2 metros de distancia no, más de 2 metros no sé, 5 metros de distancia y no se me habrá escuchado un carajo todo lo que hablé este juego me está haciendo enojar un poco me está haciendo enojar bastante me está troleando si por favor alguien tiene una solución a la radio que no se escucha agradecería que por mensajes personales me mandaran un link y si no pueden o no quieren ayudarme bueno habrá que jugar esto sin radio que para mi perdería bastante la gracia pero bueno esto me afecta a mi y los afecta a ustedes que escuchaban la radio va, a los que les interesaba escucharla a mi en lo personal me hubiera gustado escuchar la radio mientras iba por el termo por el yermo y me cagó me cagó y me volvió a cagar y la puta que lo parió pero bueno ay no queda otra no queda otra que acostumbrarse a las cagadas de la vida a los trolings mierda no cito escuché otro puto hay una puerta que no sé dónde está pero hay una puerta y tarda un huevo en cargar el mapa que mierda pasa carajo ay este juego de mierda me está me está cagando muy feo este juego pero la puta madre razón es que desconozco totalmente este juego me está cagando cuando lo estaba iniciando me decía que tenía una geforce 7000 no sé cuánto no sé qué mierda está pasando pero el juego se está volviendo raro inestable me está cagando no sé por qué pero me está cagando feo ahí está la puerta no sé si está notando que el juego me anda como el ojete bueno gente acá estamos de nuevo volví a iniciar el juego no sé por qué voy a ponerse así pero bueno estamos acá de nuevo intentando de nuevo estoy viendo que a todos los enemigos les está aplotando la cabeza y no sé por qué bueno el audio me troleó ¿por qué? no se escucha la radio esto ya lo había hablado bueno este juego me está me está troleando yo lo quería disfrutar la puta madre que ahora me traiga estos problemas de mierda dice Tesla la caja la caja la Tesla decía caja va a decir caja dice Tesla no mierda cualquier cosa bueno como dije estoy triste ¿por qué? porque el juego me está troleando y no me gusta una cosa es trolearme de que me maten otra cosa es trolearme ya con esto de que el juego me traiga problemas ¡ay la puta madre! no sé si vino lo que se me viene pero no es lindo puta que lo parió voy a reparar mi refrescante no, 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 no lo puedo reparar pero me lo puedo equipar ¡388 la puta! bueno, listo Donald Bondi por favor no te mueras sino que no tienes que revivir con el truco ay, bueno como dije si alguien sabe qué mierda hijo de puta ¿qué mierda está acá? hijo de puta no sé si está notando que no le hago una mierda porque yo sí lo noté ay, no hago una mierda con esto va, a estos no le hago nada hacen mierda bueno estoy notando ah, este terminal nos va a ahorrar enfrentarnos a todos esos hijos de puta creo, eh creo que si logramos desactivar esto nos vamos a ahorrar enfrentarnos a todos los super mutantes ay, mirale ya tiene la primera mierda algo lindo en todo lo malo que me está pasando pero acá lo pueden leer los datos desactivar chips listo con esto ¿qué hicimos? supuestamente matamos a todos los super mutantes que estaban acá o a la mayoría lo destruimos a todo y esperen que esto ya me cansó sinceramente me cansé bueno hola otra vez estamos acá estamos haciendo algo disculpen que esta grabación esté rara es que como dije el juego me está trayendo muchos problemas muchos problemas de todo tipo de todo tipo solucionó uno aparece aparece otro problema peor o igual si estoy viendo que hay enemigos como mutantes no pueden ser mierda la puta madre que lo parió loco de mierda loco de mierda por si vemos acá estoy apareció un loco de mierda encima en mi discurso todo emo me sale un loco de mierda con un lanzacohetes para hacerme mierda me dejó sin palabras el hijo de puta ya veo el cirujano a la cagada que no me puedo llevar esto no me puedo llevar esto mierda está destrozado encima el camisil vamos a ver que estaba haciendo el hijo de puta si mirá de ser un de pasar a ser una mierda de una fábrica de bicicleta nos venimos a encontrar con un laboratorio de supermutantes de no sé qué mierda uy que es la armeza no la uso ay que pasó ay la puta adicción a la droga la puta madre si eso pasa cuando uno es adicto la concha esto pasa cuando uno es adicto voy a empezar a tener esas mierdas cuando terminan ing la concha de tu hermana tiene una e en la segunda letra parece terminan ing bien gracias bien ya tiene que me va a dar lo de desbloquear la cosa se activa el chip ya lo hice nota sobre Stefan mi obra maestra ya lo pueden leer toda la mierda ahora van a ver quien es Stefan que tiene que lo que viene bien ahora el juego anda mejor pero el problema con las radios no lo veo solucionado todavía no se escucha o será que se escucha pero muy bajo a ver espere